Dice De mi pueblo yo salí como la misión provoca De llegar donde no emí con un besaqui de cumbia De llegar donde no emí con un besaqui de cumbia Tu padre José Ignacio Y tu madre Maruja Tu padre José Ignacio Y tu madre Maruja Ellos se quieren tanto Y también bailan cumbia Ellos se quieren tanto Noemi Y también bailan cumbia Para los netos de la 24 de Aronito de Lleta Viva ¡Prenda la vela! ¡Prenda la vela! ¡Puji! ¿Lo vas a bailar? ¡La leyenda viva! ¡El Rixi! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, Fanny! ¡Muévelo! Cumbia La maestra Fanny Y para la maestra Carra también te canta por ahí Dale, carnita De nuevo yo retorne al pueblo de José Ignacio De mi mente le llevé la melodía de este canto Y eres un gran terruño, te llenan de alabanza Y llevas con orgullo tu apellido Simanca Y llevas con orgullo, no en mí, tu apellido Simanca Sigan la cumbia, los judíos Para mi compa y la gente de la audiencia de la 24 Los judíos ¿Quién fuera que ruiseñor va a cantarte en la batana Para llevarte esta canción y cantarte en tu ventana? Ándale, carita A Tictis esta cumbia y a tus padres queridos Te vio a moizar a Moya, ven a bailar conmigo Te vio a moizar a Moya, no en mí, ven a bailar conmigo Opa, ay no va, ay no va, amor Opa, opa Dale, sabrá, vamos a cumbia Opa Oye, bomba Ruxi Muéveno, 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 muéveno O sea, la cumbia Los judíos, la 24 Para el Quisca Y los carreros de la 24 ¿Sí, papá?